El sobrepeso, es el aumento de peso corporal por encima de un patrón dado. Si lo que estás buscando es perder algunos kilos rápidamente sin morirte de hambre, puedes probar esta receta, que parecerá muy simple, pero tiene efectos alucinantes. Pierde más de 10 kilos en pocos días con este sencillo batido. Ingredientes Un bonche de perejil Un limón Y una taza de agua Preparación Picar bien el perejil, preferiblemente en una licuadora. Escurrir el jugo del limón y verter el agua. Consumo Beber en la mañana con el estómago vacío, por 5 días y después hacer una pausa de 10 días. Este jugo ayuda a quemar calorías, mientras alimenta el cuerpo con vitaminas y minerales. Por otra parte, el perejil mejora la digestión y permite deshacerse de líquidos acumulados en el cuerpo que nos hace incluso mirarnos más gorda de lo que somos. En 5 días se debe perder de 6 a 12 libras. Si te aburres de tomar el jugo del limón puedes añadir el perejil en el yogur que también facilitará la digestión, pero asegúrate de que el yogur tenga 0% de grasa. El perejil puede ser tu bebida por la tarde y el jugo de limón con agua en la mañana. El efecto será inmediatamente perceptible y te hará sentir muy fresca y con más energía. Esta bebida no limpiará el exceso de calorías si comes poco saludable durante todo el resto del día. Pero si sigues una dieta sana y moderada, obtendrás resultados sorprendentes y el efecto será mucho más duradero. Adelante. Si te fueron útiles estos consejos, déjanos tus preguntas y comentarios debajo, y, suscríbete a nuestro canal. Gracias. Gracias. Gracias.